Hola Hércules Yonatan quiere bañar hija, lo vamos a bañar aquí arriba Que rico, que amante Tan dulcita Este palo Miren esta gemela Esta gemela blanca que huele Este es rico, este mango, ¿eh? Si Esta bien Ya hay hasta aquí que van a probar mango, ¿eh? Van a probar mango, los mango Que no se haga agarren con las manos así, sobra las puntas que se tienen yendo Si Así ¿Que ya les resuelve? No ¿Que no hay? ¿Ondi vamos a llevar a una paella con amas? Ya llevo una paella con amas Le estoy lavando manguitos pa que chupe la mamas Oda hasta otra marca, donde... Pero mi neta me va a ir a conseguir hielo Para la hielera hay que ir a una hielera